Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la somelier de los restaurantes Manzara, Manzara Salads, Manzara Gaudir y Manzara en general y ahora de latiendarroja.mx O sea, me sé de carrerita ya, estaba en mi inconsciente, así como cuando de repente escuchas una canción de los noventas y dices tú, ¿cómo me la sé? Bueno, así me salió ahorita, perfectamente bien, mi bienvenida Y bueno, bienvenida para ustedes, bienvenida para mí de nuevo Estoy muy emocionada, créanme que estoy muy emocionada de volver a hacer esto Teníamos casi un año, ¿verdad Axel? Sin trabajar y realmente los extrañaba, los extrañé muchísimo Como les conté en el video anterior, lo que hice fue activar un poquito de Instagram y otras redes sociales Pero saben que mi corazón está aquí con ustedes en YouTube, ¿ok? Eso tienen que saberlo, yo comencé aquí, comencé con muchas ganas, con mucha ilusión de llevar algo a través del video Porque, aunque por ejemplo hice lo del podcast, ahorita hablando de la pandemia He hecho lo de Instagram, donde pueden ver un poquito más de mi día a día, aparte de los vinos Mi bebé, mi tema ahorita con la agricultura y mis microgreens Pero YouTube para mí es referente, importante, de poder explicarles yo mucho sobre el vino Porque ven mi expresión, porque ven cómo les hablo, porque les platico, porque ven la botella Y eso nos conecta Por eso es que comenzamos con el proyecto de los lives Espero que les haya gustado muchísimo el link que hicimos con el kit de los vinos Suscríbanse a esta membresía padrísima que tenemos Donde van a recibir sus tres etiquetas diferentes cada mes Todas seleccionadas por mí, obviamente Y pronto, espero que puedan probar de esta nueva bodega que vengo a platicarles Vinaltura Es una bodega que viene de Querétaro, del Valle de Colón Y quiero explicarles un poquito por qué es que quería traer Vinaltura Y estuve platicando con las personas de allá de la bodega para poderlo traer para acá, distribuirlo Para empezar, todos conocen la historia de cómo es que mi papá nos llevaba cada año durante vacaciones Voy a empezar a descorchar mientras les cuento Nos llevaba durante vacaciones de verano siempre a visitar a mi abuelita Mi papá es de Hidalgo Mucha gente de ustedes que me siguen es de Hidalgo, de Querétaro, de México, perfectamente saben Pues tú vienes de Sinaloa, bajas, ya sabes Pasas Jalisco, luego empiezas a subir, Guanajuato, Querétaro Y precisamente antes de llegar a Hidalgo, pasamos por esta zona que es la zona de Tequisquiapan, la Peña Bernal Lo que ahora se conoce precisamente como el Valle de Colón Yo tenía 7 años, 8 años, 12 años, hasta que nos dejaron probar como a los 14, 15 años Y siempre pasábamos por enfrente de las bodegas La famosísima bodega por donde pasa precisamente la carretera ahorita Que lleva a la presa de Cimapán Que es la de French Annette Y decía, wow, vino, ¿no? Y ay Entonces, entonces, siempre como muy emocionados de ver esa bodega Siempre, cada año mi papá nos tenía que hacer el tour Porque pues era como vivir otra vez la experiencia y los quesitos Y cosas que de alguna manera, al tener esta influencia para mí De una región vinícola, ¿no? De donde es mi papá Y de ser de acá, de Sinaloa Pues para mí era totalmente diferente, ¿no? Acá es cerveza, mariscos, playa Y allá tener otro tipo de comida Y tener otro tipo de experiencias Era muy significativo Ya se los he platicado en otros videos eso Entonces, cuando me topé con Vinaltura En un evento durante precisamente Catando México En Catando México el año pasado en Guanajuato Pues me topé con Vinaltura Y me encantaron sus vinos Yo había ido muchas veces Les platicaba a Querétaro De sus diferentes festivales Pero Los tintos en particular Son muy diferentes Contra los de Valle de Valupe O los del Valle de Parras ¿Por qué? Porque es diferente altura Precisamente De ahí el nombre de Vinaltura Y es otro tipo de variedades iguales que se dan Entonces Los blancos siempre me dejaban una mejor impresión Los espumosos ni se diga Para mí Y se los he recomendado mucho Los espumosos de la zona de Querétaro Ahora Valle de Colón Son increíbles Son riquísimos Y a ver Acuérdense ¿Por qué son riquísimos? Tenemos una región fría En una zona muy muy alta De mucha altitud Entonces tenemos Entonces tenemos muy buena acidez en nuestras uvas Tenemos uvas hermosas Que nos van a dar un hermoso vino blanco Que en el caso de los espumosos Pues tienes el vino blanco Para después convertirlo en burbujas Y el vino blanco en particular A mí me gusta mucho ¿Por qué? Porque no es un vino blanco Que tenga mucho alcohol De hecho ellos llegan a batallar un poco Por el tema de la producción de azúcar Y por lo tanto la producción de alcohol Nada del otro mundo ¿Por qué? Porque precisamente las regiones Que llegan a tener un poquito menos de alcohol Son regiones o más altas O más frías Pero que van a tener una cualidad Sus uvas Es que van a tener una muy buena acidez Y en los vinos blancos Ustedes saben que es la columna vertebral Es lo más importante Y el día de hoy Traigo Vinaltura Blanco 2018 Si ustedes ya escuchaban por allá el podcast Me tocó entrevistar a Hans Hans que es a quien entrevisté Es el hijo del fundador de la bodega Vinaltura Y me platicaba que prácticamente ellos 2018 es como su primera añada Su segunda añada Pero a qué me refiero con esto Acuérdense Tú plantas tus uvas Que si bien recuerdo Estamos hablando del 2012 Que ellos ya deciden Contra una promesa del papá De haber dicho Que me voy a enamorar del vino Pero prometo nunca Tener mi bodega Porque sé que es un trabajal Rompe su promesa Deciden como familia Hacer este proyecto juntos Finalmente es un proyecto Del retiro de papá Pero los hijos Ya están muy involucrados Y Hans hijo me platicaba Como 2012 Por ahí Que ellos comenzaron con ya la planta Pues prácticamente es esperarte A que te pueda dar una buena uva Y una buena uva Te la va a dar por allá A los cuatro años Pero otra buena uva Te la va a dar por allá A los siete años O sea Es un proyecto de mucho De mucho tiempo Siempre me van a escuchar Hablando del tiempo Con mucho respeto Y en el caso del vino Es totalmente protagonista Vamos a cantar Mientras digo con la historia Todos ya saben Vista En el orden que tenemos Los sentidos Vista Olfato Y gusto Entre paréntesis Gracias a Dios No me ha dado COVID Y a lo que más le tenía Pánico Era quedarme sin olfato O sin gusto Entonces Vamos bien Yo siempre sé mi prueba Ya sabes Es que me van a dar en los memes Entonces Vista Vista es un color Amarillo paja Algunos destellos Ligeramente dorados Se ve muy limpio Se ve muy brillante No tiene ni un sedimento No tiene nada de burbuja De hecho se tiene una pequeña 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 agujita Que puede llegar a ser normal Acuérdense que quedan Un poquito de azúcares Y con el calor Llegan a despertar ¿Sale? Nariz Limpia Nariz Fresca Familia de aromas Volumen de aromas Medio, medio alto Familia de aromas Cítricos Flores blancas Algunas frutas De hueso Como el chabacano Como el durazno Uva obviamente No sé por qué pensé En uva, uva Algunas hierbas Por ejemplo Pasto Un perfil muy aromático De Chenablan O como le decimos en México Chenin blanc Pero saben que me gusta Que las pronuncien Como deben de ser Que es Chenablan Es muy aromática Es una uva Uf Que en lo particular Ha tenido el auge En los últimos festivales Que me ha tocado estar Un Chenablan Que me quedé enamorada de él Y es el de Henry Lurton Acá en Valle Guadalupe Y es el Chenablan De Vinaltura Muy expresivo Muy fresco Muy muy fresco No puedo decir Mi realidad de nariz Pero si es muy fresco Así como de brisa Vamos a probarlo Primero lo cuenta No juzgo No juzgo Aunque me gustó Les voy a contar algo En diciembre Que me llegó este Este lote A finales de diciembre Me lo llevé a una posada No me di cuenta Me lo acabé O sea No me di cuenta Y era de que Saben que se sirve Es poquito Para que no se caliente No me di cuenta Y me lo acabé Y me cayó Genial Para empezar Porque me cayó genial Es un vino De 12 grados de alcohol Normalmente un tinto Que vayamos a encontrar En el mercado Va a ser entre 14 15 grados 12 Es como un platicador Fresco La temperatura baja del vino Te hace que sea Bien 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 fácil De tomártelo Es como comer nieve Ya sabes De que no puedes parar De lo rico que está Y Para mí Ya en automático Porque fue a la única posada En la que salí Durante Durante diciembre Ya marcó Siempre les digo Que los vinos Es importante Que los elijas Y que los elijas bien A lo mejor que gaste 50 pesos más 80 pesos más En una buena etiqueta Pero Ese día Va a marcar Va a marcar algo Si te gustó Va a marcar ese día Va a marcar esa fiesta Va a marcar esa posada Y en específico Este vino Que ya me voy a probarlo Para explicarles La estructura y sabores Meto un poquito de oxígeno Se aira Acidez Fresquísima Para mí El vino blanco Es acidez Para mí El vino blanco Siempre se me antoja En el verano Pero el vino blanco Durante el invierno El frío como ahorita Frío de mochis 25 grados ¿Verdad? Es lo mejor Que me voy a pasar ¿Por qué? Porque no tengo Que batallar Mi cuerpo está A una temperatura Ambiente a gusto Entonces entra como Ah, agradable Me lo agradece Entonces Eso me encanta De este vino Tiene una ligera acidez Fenólica Que es esta Como Como crujiente Picante Que me gustaría Explicárselo después Con otro vino Con algún pino gris Otro pino blanco A lo mejor Más alsaciano Pero específicamente Creo que se lo tiene Es algo muy muy bueno Es un vino seco Definitivamente Es seco Pero no quiere decir Que sea Sabes Como lo vayan a decir Agarroso O de ataque Sino que es un vino seco Donde llegas a darte cuenta Que prácticamente El azúcar que tenías Se utilizó Para hacer el alcohol Y no puedo decir Que es dulce Pero tiene estas notas Tan suaves Tan cítricas Esos sabores Tan ricos Que lo hacen Bastante Bastante fácil Tomar Entonces Está muy bien Precio y calidad Este es un vino Que a mí me encanta Este vino de altura Blanco Va a estar 300 pesos Aprox Para arriba Y es un vino blanco Que sobre todo Y es algo que hay que distinguir De esta bodega Te va a hablar De lo que está pasando En el Valle de Colón Te está diciendo La expresión de no uva blanca De una planta Que no tiene ni 7 años Que está dando frutos Es como decir Es como decir Que les estoy poniendo La canción De un niño de 7 años Que apenas está Empezando a cantar Pero que si ese niño Era Luis Miguel Cantando la malagueña Si todos vimos la serie Cuando crezca A los 20 años Va a tener un bozarrón Hermoso Y te va a poner La piel chinita Lo mismo creo que va a pasar Con este Chenin Blanc Chenin Blanc Que ahorita que está A sus 7 años Está rico Agradable Platicador Fresco Muy vivo Seguramente cuando tenga 15 años En el caso del vino Que es cuando ya te da Una buena Una buena uva A la planta Pero imagínate En el 20 años Pensando en la misma Metáfora de Luis Miguel Va a estar Increíblemente rico Maduro Piensa como la gente O sea Piensa en la personalidad De esa persona Sería maduro Con una capacidad increíble Acidez Frescura Expresión aromática Sabores O sea ¿Por qué quiero que pruebe Vinaltura? Porque Vinaltura es una bodega Que te está enseñando ahorita Los vinos Que son como su primer cosecha Como planta joven Y si tú vas creciendo Con estos vinos Que yo por ejemplo Dije Voy a probarlos Vinaltura Cada año Para ver Cómo van creciendo Cómo se van expresando No es que los voy a guardar Cada año Sino que voy a ir Probando ese año La expresión De esa cosecha Que van liberando Imagínate cuando la pruebes En 10 años Vas a decir ¡Wow! O sea ¿Cómo cambió? ¡Qué increíble! Como cuando dejas de ver a un amigo Y regresas y dices ¡Wow! O sea Te ves súper bien No estás diferente O qué padre plática O cómo ¿Cómo fue eso? ¿No? Entonces Esa magia También va a pasar en ese tipo de vinos En esta bodega Esta bodega Pruébenla Esta bodega Visítenla Esta bodega la tenemos en la tiendaroja.mx Y esta bodega también te voy a recomendar que la acompañes con sushi Con una plática con tus amigos Con una plática frente a la alberca O sobre todo frente al mar Que la puedas probar Con un sashimi Con un ceviche Ya sea peruano O sea mexicano Pruébalo Disfrútalo Espero que te guste mi recomendación Ve a la tienda roja Te voy a dejar por aquí el enlace Para que lo puedas comprar Y estoy encantada Por esta colaboración Por fin Y que ustedes puedan tener los vinos Que siempre me preguntan ¿Dónde los pueden obtener? Ahora ya directo Con nosotros Acuérdate Yo soy Melier Tú soy Melier Y sígueme en mis redes Sígueme en YouTube Nos vemos pronto